más que si, yo lo ando de caballo uuuu papanta eh fíjate que le metí dos mil puntos compré un solo de mil monedas me salieron un montón de media hice como cuatro de un solo ya después estuve jugando tal vez apendejadas fíjate loco que yo no se porque mis juegos mira, les voy a mandar un video como me sale a mi mira vos ochenta y nueve mira mira chipi no se a ustedes le sale así porque a mi todo el tiempo me sale ese juego mira ya que de vez ya valió pija si mira vos le queda a ustedes así le sale a ustedes el juego por veces mira vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no puedes jugar ¿qué pasó? te dice fui a a a a ¿cómo? fui a ir a a a am un ¡Gracias por ver el video!